Que no, que quiero que hables sobre el dragón. Psh, también sí. Ve a ver al comerciante de cauce boscoso. Lucano tiene un poco de todo. Si necesitas armas o armaduras, ve a ver a Albor, el herrero. ¿Qué es esto? ¿El elfo traicionero jugando sucio? Vaya sorpresa. Como si yo fuera a escribir estas sandeces. ¿Qué tal si le devolvemos la jugada a Fendal? No iba a decir eso, pero bueno. He tenido que usar palabras muy simples para que Camila pueda creer que la ha escrito él. O sea que ambos quieren mentirle a ella. Pues que queréis que os diga. Ninguno lo conseguiréis. Bueno, esa canción no está tan mal. Mientras no empieces a cantar, claro. Solo toca, no cantes. ¿Qué estás mirando? No cantes. Toca. ¿Necesitas algo? Muy bien. Pero te voy a traicionar igual. Deja. Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí. Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. Gracias. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dice la carta? Madre mía. ¿Y dices que quería hacerme creer que esto lo ha escrito Fendal? Gracias por contarme la verdad. ¿Podrías hablar también con Fendal? Seguro que te agradece que le hayas defendido. Así, al azar, completé un par de quests. No precisamente como lo quería hacer yo, pero bueno. Mejor que nada. Yo quería traicionar a ambos. Que se fastidien. Mentirosos. Joder, no puedo. ¡Ay! Pude. Como lo... ¿Estás pendientes aquí, en el cauce foscoso? Obviamente. No estoy aquí porque sí. Aún está el perro ahí haciendo lo que sea que haga. Al menos esa dichosa guerra aún no ha llegado hasta aquí. ¡Au! ¿Dónde está el elfo? Elfo, elfo, elfo... ¿Cómo llamas los elfos? A lo mejor como los gatos, no sé. Casa de Álbor y Siegfried y... No quiero ir ahí. ¿Cómo se llama? ¿Elfo? ¿Fa e algo? Fendal. Típico nombre élfico. Creo que cauce boscoso es bastante agradable para ser un pueblo nórdico. Agradezco tu ayuda. Acepta esto, por favor. Son algunas monedas que he ahorrado trabajando en el aserradero. Bueno, es un poco tacaño, pero... No me cae tan mal. Y encima puede ayudarme a partir de ahora. Me gustaría llevarme un par de cosas suyas, eso sí. Pero bueno. No soy tan pobre. Aunque, ¿quién me habla de... Pobreza? A ver. ¿Qué casa me había dejado... La otra? Ahí está. Puede ser. ¿Quién eres? Ya han pedido mi mano, ¿sabes? Así que no te hagas ilusión. Y las ilusiones de las hacer tú, perdona. Yo no quiero pedir tu mano. Es más fia que... Álbor y yo tenemos una hija. Nuestra pequeña Dorothy. Me da igual. Deja de contarme tu vida. Gente rara. Después me preguntan a mí por qué soy antisocial. Después de ver a gente así... Pues, ¿cómo? Esta es la casa, claro. Creo. No sé. ¿Puedo ayudarte? Sí, quiero dormir. ¿Tienes camas? ¿Tienes camas? Ah, puedo dormir. Semillas... ¿Qué? ¿Hasta hay grados? ¿18 grados? Si duermo... A ver, son las 9 de la tarde. 3 hasta las 12. 10 horas. Oh, qué rápido pasa el tiempo. Bien. El personaje se despierta descansado. Ya te dije que mi hermana nos ayudaría. ¿Apareces así de repente sin decirme nada? Espero verte en Ventalia. Buena suerte. Solo tienes que dirigirte al norte. No tiene pérdida. Es la capital de la comarca de Carrera Blanca. Es una capital. El Jarl Valgrove aún no se ha decantado por ningún bando. Así que al menos no te toparás con nadie del Imperio durante el camino. Suena bien. Voy a ir ahí. Voy a descansar un momento aquí antes de partir hacia Ventalia. Tú me caes bien. Así que sí, luego te veré ahí. Donde fuera que esté Ventalia. Eh, Magamundi. Ventalia es esto. Sí. Joder, sí que está lejos. Bueno, ahora llegaré a... Ey, es una ciudad y todo. Mirad. ¿Y Ventalia cómo es? Es más grande y todo. Es... Nunca estoy ya. Luego... Hibernalia. Ah, aquí es donde está la escuela de mangos esa. Ni idea de lo que es eso. Tampoco, bueno. Tengo un mapa inmenso de Skyrim, pero... Aún no me lo he estudiado. Gracias. Hasta luego. Un poco de lag matutino. Con gusto te ayudaré como me sea posible. No das más que problemas. No das más que problemas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.